hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal saben que tengo hace rato que tenía que empezar a grabar pero pues tenía que peinarme y me he pasado más de media hora tratándome de peinar pero hoy no fue un buen día de cabello se lo juro hoy no fue un día de cabello he luchado para sacarte peinado como nunca pero bueno como vieron en el título es hora de un history time solamente que este history time lo voy a estar haciendo mientras me maquillo y me se me antojó sacar esta paleta de natasha de nona que es la sunrise palette que es una paleta que es bonita me gusta me gusta su juego de colores bastante bastante hermosa aunque me voy a hacer un maquillaje es sencillo no porque cuando voy floripondia por aquí por allá pero bueno de eso se trata el vídeo del día de hoy así que comencé ok fuera de cámara preparé mi canvas como ven preparé mi canvas estuve utilizando la pre base de sombras de pinois academy y lo estuve sellando con los polvos de patrick star ok quiero decir antes de que antes de empezar con la historia y que yo respeto a las personas que no creen en la lectura de cartas en todas estas cosas yo este yo respeto mucho esto y no es que yo sea que yo crea al 100% en la lectura de cartas y en todas estas personas que leen el futuro y etcétera etcétera no es que crea pero esto fue lo que viví y pues es tal cual les voy a contar fue lo que me pasó sigo un poco escéptica con este tipo de cosas pero hay personas que creo que si tienen ese dos pero bueno empezamos con el historietime era la época de era el año de el año 2000 yo tenía a mi niño eric eric tenía unos cuantos meses de nacido bueno ya iba para el año ya iba para el año porque la lectura de cartas se dio se me dio como un regalo de navidad no yo trabajaba para ese tiempo en donkin donald yo trabajaba en una isla de donkin donald en el terminal terrestre de guayaquil al terminar terrestre de guayaquil en ese tiempo no pues ni de chiste se parece al de ahora porque tiempo después le dieron una remodelada demasiado demasiado pero bueno este yo estaba en esa isla de donkin donald y vendía donald y café donald y café este será el puesto etcétera etcétera no y recuerdo tanto recuerdo tanto que había un cliente en particular que era como que uno de mis clientes estables que siempre iba a comprar una dona y a pesar de que él era dueño de tres locales en el terminal terrestre tres locales de ropa era bien codo era bien codo porque siempre que iba por la dona él llegaba con su taza con su propia taza y era que le regale el café y yo la verdad me caía bien y le regalaba este el café porque él siempre me llevaba casi todos los días sino era raro el día que me llevaba una dona él siempre me llevaba media docena de donas porque le pasaba dando para su mamá como le digo tenía algunos locales y todo eso entonces a mí no se me hacía este no está no para mí no había problema regalarle la tacita de café y si a veces había días que se quedaba conversando conmigo y me decía cómo está el bebé porque para esto yo todo mi embarazo lo llevé ahí mismo entonces todo el mundo que me conocía al terminal terrestre éste sabía que yo tenía un bebito y era bien amable y la mamá de él también era muy muy amable porque yo conocía a la mamá porque en el negocio de él que era que era común vendían de todo era boutique vendían de todo en el negocio en la tienda principal que es donde pasaba él y la mamá tenían estos plan acumulativo de que ustedes van se para la ropa y van pagando van pagando y cuando terminen de pagar pues le dan su prenda no entonces yo a veces sacaba sea ropa para mí ropa para el bebé y etcétera etcétera entonces yo conocía a la mamá me decía la señorita dona me decía la señorita dona y ya está bueno bueno vino vino diciembre ya para el 23 24 de diciembre más o menos y me dice él va a comprar pues las donas respectivas del caso y me dice oye puedes pasarte por el local que te quiero dar un regalo no y yo dije como así porque yo sabía que su regalo no era por un interés hacia mí porque él tenía pareja y su pareja era un chico que también lo conocía porque cuando él no iba a ir por la dona sabía ir su pareja ver las donas no bueno en fin yo dije ok yo juraba que era una blusa o sea yo dije ok como yo soy cliente y siempre le estoy comprando blusitas porque están los míos ustedes saben mi situación económica era bastante precaria y yo podía tener dos pantalones pero como 20 blusas porque cambiaba la blusa y nadie se daba cuenta que cargaba el mismo pantalón según yo a la final me decían la chulla de pantalones quién sabe pero bueno fui para el local saliendo de el trabajo para esto yo sí me había dado cuenta que en su negocio se percibía siempre un olor a incienso no un olor a incienso este yo siempre había percibido ese olor pero yo pensaba que era posiblemente que le gustaba el incienso y todo eso entonces yo fui al local de el hola cómo está aquí estoy no le dije que estoy por mi regalito simplemente lo saludé hola cómo está dice hola hola niña dona dice mira mi regalo consiste en que te quiero regalar una lectura de cartas y yo no sabía que él leía cartas fíjense él no sabía qué pasa mi amor yo no sabía y yo y yo le dije ay es que yo no creo mucho en eso dice no importa no importa recibió el regalo dice porque tú siempre eres amable conmigo dice y no me regalas todos los días café y todo esto y quiero retribirte lo para ver cómo te va a ir este 2001 que se acerca no y yo dije yo estaba reacia pero me entró la curiosidad y yo dije ok vamos a que me leas las cartas entonces entré justamente y es algo que yo no miren tanto tiempo que yo había ido a su local y todo esto en la parte siempre yo veía una cortinita pero yo dije capaz que es la entrada a la bodega donde han de tener la mercancía y no era eso era un cuartito donde leía cartas ya él él tenía eso de leer cartas y todo esto y yo imagínense para mí me cayó por sorpresa pero es accedí para que me den regalito accedí entrando ahí él leía y en lo que me acuerdo que leía cartas españolas no si encuentro fotos pues se las pongo en pantalla él leía cartas españolas y dice yo leo las cartas españolas etcétera etcétera a mí me podía decir que eran españolas coreanas y yo ni sabía porque no tenía idea de esto no no tenía para nada para nadie y yo dije ok vamos a que me lean las cartas españolas y dice te voy a dividir te voy a dividir tu año tu próximo año en cuatro partes o sea en cada tres meses no en tercios y yo dije ok entonces me dice saca y me dijo que saque en cuatro partes las cartas y te voy a ir leyendo que cómo va a estar cómo va a estar tu próximo año y yo dije ok y yo dije ok vamos a ver qué me trae este 2001 que espero me cambie la vida dije yo porque pues era mamá soltera luchaba todos los días por sacar adelante de mi hijo y etcétera etcétera bueno es que se me eriza la piel sólo de recorrer pero bueno entonces divido las cartas y todo y yo vi que su semblante de estar contento por darme este regalo simplemente cambió cuando me empezó a ver lo que le habían supuestamente mostrado las cartas y me dijo mira dice aquí puede aquí hay dos opciones o te vas o escuchas todo lo que te separa el próximo año y yo dije no sea como que me voy yo desde ahí se me empezó a sentir como que lo que estaba viendo tal vez no era bueno pero yo le digo me hubiese parado he ido pero pues eso de que la curiosidad mató al gato es cierto no y yo dije no ya estoy aquí igual yo dije no igual mi vida es un desastre lo único bueno que tengo en mi vida es mi hijo que que más me poder me puedan decir las cartas que es algo que yo no sepa de que mi vida es un desastre no entonces fue como me dijo te vamos a dividir tu año en tres partes empecemos con el primer tercio no dice y dice tú estás teniendo un novio dice tú tienes un noviecito y ahora yo andaba con un chico en ese instante que eso también se amerita un history time este chico me dice no creo que te quiera como tú lo quieres a él dice bueno en el en este tercio él en este tercio él se va a ir lejos y era cierto porque él yo sabía que este chico se iba a ir a españa me dijo no llores por él este chico no va a valer la pena que llores por él simplemente no vale la pena él te esconde secretos y no va a valer la pena y esto va a pasar en el primer tercio dice pero hay algo más fuerte que te va a pasar en este tercio mucho más fuerte que esta pérdida pero no sé por qué dijo siento que en esta pérdida que vas a tener no va a llorar mucho no vas a llorar mucho va a ser una pérdida de alguien muy cercano a ti pero no te va a afectar como como cualquier otra persona que pierda a esta persona no dice pero es alguien muy muy cercano a ti yo dije guau y sigo quien quien dice es alguien muy muy cercano a ti dice esto va a pasar esta pérdida te va a llegar casi que a finalizar este el primer tercio casi que a finalizar no dice de ahí esto es lo que va a pasar dos pérdidas como quiera lo del novio que bueno eso ya lo sabía yo sabía que esta persona se iba a ir sin más y no me recuerdo por febrero más o menos por febrero yo sabía que se iba a ir no no recuerdo exactamente la fecha y así además me dijo además como que te vas a quedar sin trabajo es lo que siento que te vas a quedar sin trabajo por este tercio y bueno yo dije vas a hijo lo que me faltaba quedarme sin trabajo sabiendo que es lo que más necesito trabajar pero les juro que a medida esta persona me iba este con diciendo estas cosas yo era este está charlataneando al final lo que me quiere vender después un amuleto para que no pasen todas estas cosas etcétera etcétera entonces lo escuchaba con admiración pero no dejaba que me influya todo lo que todo lo que me empezó a contar no aunque si me sorprendió bastante que me diga sobre este novio que se iba a ir de viaje porque pues eso solamente lo sabía yo y mi mejor amiga yo no se lo había externado a absolutamente nadie pero bueno este fue el primer tercio vámonos al segundo tercio ok fuera de cámara hice mi delineado y también mojé mi esponjita porque ahora vamos a ir para el rostro pero bueno eso fue el primer tercio que fue enero febrero y marzo y nos vamos a abrir mayo y junio los siguientes tres meses él me dijo que si yo no escuchaba a mi ángel protector a mi ángel de la guardia iba a perder la razón de mi corazón no la razón de mi corazón que entonces que tenía que estar presente y pendiente a lo que mi ángel de la guardia este tenía que decirme y tenía que tenía que hacerle caso yo soy sincera que para ese instante no pensaba que yo tenía un ángel de la guardia porque me iba tan del nabo en la vida que que ángel de la guardia para tan gocioso que no hace un buen trabajo es lo que yo pensé no es lo que yo pensé y yo que le seguía porque eso era lo único como que él me dijo relevante en ese segundo cuarto entonces eso fue mi segundo cuarto que pues tenía que hacerle caso a mi ángel de la guardia y de ahí me viene mi este tercer cuarto que era este julio agosto y septiembre no entre julio y agosto y septiembre me dijo algo que si me espelucó el cuerpo porque me dijo que lo que no había llorado en la pérdida de mi primer cuarto lo iba a llorar en la segunda o en este tercer cuarto que tenía que ser muy fuerte para esta pérdida que iba a tener y que me dijo sobre todo te dijo no nunca olvides que el pájate tienes una razón de vivir no este y vas a perder algo que amas demasiado y yo ahí sí ya me espelicó el cuerpo porque ok si él en el primer cuarto me dijo que iba a perder a alguien que alguien cercana porque no iba a llorar pues yo dije que no debe ser nadie importante no nadie demasiado importante pero en este tercer cuarto que iba a perder me dijo estas fueron sus palabras que nunca me olvidaré todo lo que no lloraste en la primera pérdida lo vas a llorar en esta y yo me quedé como que oh my god como como es eso o sea yo ahí sí le soy sincera que ella tenía ganas de pararme y dejar la lectura de cartas ahí y adicional me dijo que en este cuarto iba a conocer la verdadera cara de este amor que se me había ido en el primer cuarto no y yo dije o sea que va a ser un va a ser un va a ser un cuarto de ligue padre y les digo una parte de mí se asustaba y otra parte simplemente era este me quiere vender un amuleto ese era no sé por qué tenía porque en el terminal terrestre en ese tiempo había un montón de gitanas dando vuelta supuestamente gitanas y recuerdo que ella te leía en la mano y siempre después de alerta la mano te querían este vender el amuleto que iba a provocar que no se cumpla supuestamente lo que te estaban diciendo me dice la ceja siempre que ustedes se hagan las cejas con jabón o lo que sea pasen sin white porque queda residuo aquí y esto no deja este coger la base esto no deja coger la base entonces yo me quedé como que sorprendida y yo dije ok vamos a ver y me dijo y me dijo ya para finalizar el tercer el último cuarto que ella es octubre noviembre y noviembre y diciembre me dijo vas a estar tranquilo vas a estar tranquila y ya está y te va a este en este en este último cuarto tienes que tiene como que vas a tener este descanso y vas a tener que tomar decisiones y todo esto y etcétera 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 y así y yo me quedé helada porque qué año para tan canijo qué año para tan canijo perder dos personas cercanas aunque uno no llore este chico que en sí yo lo quería muchísimo pues que no no servía porque eso prácticamente lo que me dijo y así no y yo me quedé bastante helada y yo le dije oye espera me acabas de describir y yo les digo que yo en cierta forma lo tomaba como un forma de chiste digo me acaba de describir uno de los peores años de mi vida y me dice si lo lamento pero le vi su cara como que no estaba jugando y yo estaba esperando que me diga bueno saca el amuleto yo estaba esperando eso que me que me diga que iba a venderme un amuleto para cambiar mi perspectiva del de del año dije yo yo estaba a la espera de ese pero eso nunca llegó nunca me ofrecí un amuleto nunca me ofrecí una limpia y yo le veía su rostro y lo recuerdo tanto que si se le veía desencajado el rostro no como como triste como como triste como apenado por haberme ofrecido este regalo y describirme todo tan feo no todo todo tan feo bueno y lo único que me dijo déjame quiero echarte una vez más la carta para ver que algo si me enseña algo de tu futuro que sea mejor y me dijo que lo único que veía era que años después iba a encontrar como que la luz al final del túnel pero que tenía que ser paciente no y yo dijo que ya está y ya está eso fue todo nunca me ofreció un amuleto nunca me ofreció una limpia nunca me ofreció nada entonces eso hacía para mí que que dudara que todo lo que me había dicho pues si podía ser cierto no me lo pasó eso fue le digo pleno 24 de diciembre que me dio ese regalo estaba estupefacta pero seguía estando increíble no y como pues no voy a poder hacer nada para cambiar nada de esto pues seguí con mi vida vino el 2001 y bueno lo primero que fue este que este chico pues se fue para españa eso sí como le digo yo ya sabía que se iba a españa y perdí mi trabajo me votaron de donkin donalds me votaron de donkin donalds y eso con otro story time porque no accedí a los juegos sucios de mi jefe o eso del despido donkin donalds era algo que en realidad yo sabía que estaba demorando porque nunca accedí a estar con el el gerente general de donkin donalds entonces eso era algo que yo tarde que temprano sabía que iba a pasar se lo juro o sea algo en mí decía que iba que iba a pasar esta situación entonces yo era así yo esperaba yo decía en la primera que me digan que me que vaya me presente a las oficinas yo sabía para qué yo sabía para qué entonces bueno pasó vino vino este año perdí mi trabajo y en esta pérdida en medio de esta pérdida de trabajo recuerdo tanto que este chico que sirve a españa me dijo que le preste el dinero de la liquidación y viendo en mi mente lo que me dijo este el que me leyó las cartas que era un hombre que no valía la pena entonces yo le dije a este chico que pues no me habían dado todavía el dinero de la liquidación además que yo era una madre soltera el dinero de liquidación me servía para mí quien sabe hasta cuándo yo iba a tener de nuevo trabajo entonces no en ese aspecto sí y no porque pues como le digo yo mamá soltera mi prioridad pues siempre había sido siempre iba a ser mi hijo estoy buscando un delineador entonces no le presté el dinero y él se fue como digo no recuerdo si fue en enero o en febrero pero entre esos dos meses él se él se fue él se fue para españa y pues se fue a españa y vino él y vino la pérdida la pérdida esto por lo cual yo no iba a llorar y resulta pasa y acontece que la persona que murió fue mi papá mi papá murió el 30 de marzo murió el 30 de marzo y la verdad que les soy sincera es que no me afectó su muerte no mi papá no fue el mejor de los padres ni nada por el estilo y no digo que no lloré pero no me afectó no no me afectó para nada su muerte creo que no fue mucho lo que lloré y ya está o sea recuerdo tanto y eso yo se los conté en un historieta que estando en su tumba lo perdoné lo perdoné por todo lo que me había hecho y eso que no sabía que me había hecho otras cosas pero bueno lo perdoné pero le soy sencera que no no llore no 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 fue algo que me haya afectado demasiado al que le afectó mucho fue a mi hermano mellizo porque tal vez más sensible y recuerdo tanto que mi hermano mayor pedro que todavía estaba vivo este escogió esto de decirme que nos habíamos quedado huérfanos y que ahora contemos con él como padre y a mí me daba en cierta forma un poquito de risa porque yo ya me consideraba huérfana mucho tiempo atrás mi papá no fue un padre muy presente desde que se separó de mi mamá entonces ya está o sea era mi papá fue mucho daño que nos hizo en conjunto con mi mamá que pues simplemente falleció una persona más si lloré un poco pero fue más lágrimas del porqué de tantas cosas no de porqué de tantas cosas pero hasta ok y bueno eso fue esa fue la pérdida pues que pues no iba a llorar se acabó este tercio se acabó este tercio me cogió sin trabajo y para esto yo estaba vendiendo para ayudarme tenía parte del dinero de mi liquidación que lo lo supe estirar y también me puse a vender me puse a vender eibon yambal para tratar de hacer algo de dinero hasta que consiga trabajo no hasta que consiga trabajo y todo esto pasé un poquito de hambre sí porque cuando yo perdía trabajo yo me quedaba sin trabajo no era mucho la ayuda que recibía de mi mamá no era mucha la ayuda más bien me decía aquí no hay comida no puedes comer y la pasaba realmente mal cuando me quedaba sin trabajo porque hasta en mi casa mi mamá me llegaba a esconder el papel higiénico la pasta dental porque decía pues si no estás poniendo y era bastante absurdo porque cuando trabajaba le compraba media humanidad pero bueno eso eso es algo que cada vez que me acuerdo se me dice el cuerpo no viene el segundo tercio y como les digo yo estaba sin trabajo pero me estaba ganando mis pesitos vendiendo eibon yambal y cositas así y para una semana antes de semana santa mi hijo se me enfermo y empezó a presentar este diarrea no diarrea vómito y etcétera etcétera yo lleve al hospital del niño el hospital del niño es un hospital público en guayaquil que si tiene buenos doctores y todo esto y pues lo llevé y el doctor me dijo que este el bebé presentaba una infección intestinal y que ustedes saben que estas infecciones suelen ser como que comunes en los niños y en los adultos también no y medio antibiótico y pues como estaba pasando un momento económico bastante difícil pues ahí me los dieron gratis y cosas así llegué a la casa le di el antibiótico al bebé por dos tres días esto no mejoraba y cogí y dije no no mejora y lo recuerdo tanto que lo llevé al dispensario cerca de la casa que era un dispensario de curas quedaba en una iglesia que aunque costaba la consulta pues su consulta eran su valor era mínimo no pero pues yo dije entre mí si en el hospital no dieron y no le pasa pues vamos a ver qué me dice este doctor que es semi particular y pues coincidió en lo mismo coincidieron lo mismo que era un este un era una infección estomacal pero que tal vez este este antibiótico que le habían dado no le estaba funcionando al bebé y me lo cambió de antibiótico no y así seguí con el bebé por una semana más y yo de verdad yo ya me estaba preocupando mi niño o sea era bastante bastante diarrea y casi no estaba comiendo y yo estaba preocupado y viene no era viernes santo pero era ya casi a dos días de viernes santo recuerdo tanto o algo así el bebé se me puso peor me le empezó a dar fiebre bastante bastante alta y yo ya me preocupé demasiado o sea mi niño mi bebé mi razón de vivir y yo ya lo veía él como que más delicadito entonces dije no yo era justamente ese día los testigos de jehová tenía su conmemoración de la muerte de jesús que tienen todos los años y me fui me fui sola con mi hijo y le dije a mi mamá vaya haciendo más su conmemoración porque yo tenía planeado ir siempre iba para darle gusto a mi mamá no puedo yo tengo que ocuparme de mi hijo y me fui al al hospital del niño y mi mamá como los abuelos del bebé por parte de paternos también eran testigos de jehová pues en el memorial les iba a avisar que yo había llevado al bebé a emergencia y no recuerdo que al llegar a emergencia perdón recuerdo que al llegar a emergencia me metieron al bebé en una lavacara de abuela de hielo incluso porque el bebé tenía la fiebre bastante bastante elevada bastante elevada y estaba estaba nada de que se dio hasta convulsionar porque tenía una fiebre bastante elevada y estando ahí me empezaron cuando me lo pusieron en tratamiento me lo empezaron a hidratar etcétera 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 y vienen y me vuelven y me dicen que el bebé lo que tenía era una simple infección y yo como para tener una infección de ya más de una semana o sea cómo va a tener estaba me acuerdo tanto el hospital saturado y me decían que no había cama como para dejarlo ingresado que me vaya a la casa que este que seguro ya en los siguientes días se iba a sentir mejor etcétera etcétera pero yo estaba como que porque lo que tú me estás diciendo ya me lo han dicho tres doctores y yo veo a mi hijo todavía mal pero pues ellos son los médicos y uno pues simplemente pues este pues qué les va a decir al médico lo que le vas a decir al médico entonces cogí y me iba yendo conmigo ya para esto que yo ya había tenido que unas dos tres horas en emergencia ya para esto ya estaban los mi mamá y los abuelos del bebé esperándome afuera de emergencia no ya me estaban esperando afuera y yo iba saliendo con mi niño en brazos pues como con otra receta en mano y ya yo me iba para la casa recuerdo tanto que había era un pasillo largo de donde estaba emergencia a donde ya estaba la salida que de lejos yo veía al sobre todo la abuelita y el abuelito de mi hijo que soy sincera que sus abuelitos paternos este son un amor son el señor en paz descanse ya el abuelo en paz descanse pues ya falleció pero el este lo que es este la abuela sigue y yo iba saliendo y no había nadie en ese pasillo absolutamente nadie en ese pasillo y yo sentí que alguien me empujó hacia atrás y me dijo regresate o tu hijo se muere y yo miraba alrededor y no había nadie o sea absolutamente nadie es más si yo no hubiera andado yo iba con mi niño en brazos y yo no mira soy yo de puerta de mi veces me hubiese caído tranquilamente con mis hijos o con mi hijo hacia atrás y yo me quedé en la o sea me quedé pasmada y yo dije yo yo dije quién me habló o sea yo miraba alrededor y no había absolutamente nadie y se me vino a la mente lo que este señor que me leyó las cartas me dijo y yo dije este será lo de lo de mi ángel guardián y se ve y dije yo no puedo perder mi hijo o sea esa era la única razón por la cual yo me mantenía viva y yo di la vuelta y me regresé y yo yo veía a los abuelos mar y mar y yo no yo no les prestaba atención me regresé y dije admítame mi hijo mi hijo se me muere y yo gritaba y en emergencia no yo no me voy a ir hasta que me apretan a mi hijo que me le hagan estudios que etcétera etcétera admítame mi hijo por favor admitan a mi hijo por favor para esto para esto llegó una enfermera que era vecina mía y me dice qué pasa mar y digo no es que no me quieren admitir a mi hijo y mi hijo está mal entonces ya ella movió pues sus amistades ahí y me admitieron a mi hijo y resulta y acontece que mi hijo tenía una bacteria en el estómago no era infección era una bacteria en el estómago que le estaba causando una fuerte gastroenteritis si mi hijo no se quedaba ahí y no le daban el tratamiento debido para esta bacteria mi hijo de verdad lo hubiera pasado muy muy mal entonces creo que de una forma u otra me ángel guardián me ayudó con que no pierda la razón de mi vida porque mi hijo y lo es lo es y no lo era y lo es todo pero absolutamente todo entonces eso pasó como quien dice en el segundo cuarto y como quiera lo del ángel guardián fue cierto y bueno mi hijo salió del hospital este estuve como una semana conmigo en el hospital a la semana exacta me vinieron de alta y pues adiós gracias pues tengo hijo y ahorita es un grandotote de 22 años y pasó y yo decía no pues yo yo recuerdo tanto en ese tiempo por ratitos me acordaba la lectura de cartas y no quería que llegue al tercer cuarto no no quería que llegue el tercer cuarto pero a la vez no le no era lo que yo vivía pensando en esta lectura de cartas porque yo dije ok puede ser coincidencia la vida está llena de esto de hermosas coincidencias o de horribles coincidencias y en el tercer cuarto que es julio agosto y septiembre perdí a mi hermano perdí a mi hermano mayor lo perdí el 27 de julio del 2001 lo perdí lloré grité sufrí horrible déjenme fuera de cámara hacer el resto de mí ok ahora sí ya regresé con el maquillaje terminado pestaña llevo lunar beauty en el modelo flare y en lo que es los labios llevo este days de nova beauty los tengo aquí los cargos de novedad y de encima le puse el globo dulce boca de fentibili pero bueno quedamos continuamos con ya lo último del history time y si ese año que ese mes perdí a mi hermano el 30 falleció el 27 de julio y el día que mi papá estaba cumpliendo un mes de fallecido estuve enterrando a mi hermano fue una de las cosas más duras que pude vivir yo en cuanto a pérdidas hasta el día de hoy que hayan pasado 21 años de esto todavía simplemente no nos espero la muerte de mi hermano lo amo lo extraño cada día me hace una falta increíble él era mucho mucho para mí y fue bastante bastante duro perder no y si lloré lloré el triple el cuatriple el quintuple como sea lloré por él incluso este entré en una etapa de bastante depresión vivía bastante pero tuve que pensar en mi hijo no tuve que pensar en mi hijo o justamente para salir adelante porque yo le había prometido a mi hermano en algún momento que iba a ser de ese niño el mejor hombre del mundo no entonces yo eso se me venía a la mente que tenía que cumplir esa promesa no porque mi hermano los la luz de los ojos de mi hermano era mi hijo no era mi hijo entonces yo tenía que cumplir esa promesa pero fue muy duro en este transcurso de que falleció mi hermano en julio hasta más o menos fin de año pasaron un par de cosas con este con el chico que se iba a pedir es que se fue a españa que me hicieron abrir los ojos que él no era la persona indicada incluso teníamos tenía pensado porque habíamos hablado con él ya estábamos en ese proceso de que yo lo siga de irme españa pero no iba a llevar a mi hijo o sea yo me iba yo me iba a ir sola pero habían cosas que no me cuadraban en esto y que siempre y siempre tenía presente que es que esté como que algo hay de malo no incluso cuando murió mi hermano él me dijo que qué le pasaba a mi familia que estaba tan salgada que es tener etcétera etcétera y después que yo le dije que por el momento iba a postergar el viaje porque recién había muerto mi hermano él me dio a escoger o el dolor y mi familia o irme con el españa y creo que la respuesta es más que evidente que yo le dije que no me iba a mover y que si yo me iba a mover iba a hacer de la mano conmigo que era algo de lo que él no estaba de acuerdo porque ya también tenía en contra de trabajo según él no entonces fue algo que quedó ahí tiempo después me enteré que el canijo tenía pareja ya ya quien se lo llevó a él españa no fue un amigo no fue amistad después de su mujer no y ya después yo lo confronté a él y todo esto ya esto se los contaré en otro historieta y lo que pasó en el tercer trimestre fue recuperarme recuperarme de todo el dolor recuperarme de todo lo que había pasado en ese instante ya había conseguido un trabajo mejor este estaba trabajando recuerdo tanto en artefacta y estaba muy dolida todavía por la puerta en mi hermano pero tenía que salir adelante y luchar por mi niño no entonces prácticamente el en eso fue el tercer trimestre como para no sé en cierta forma tratar de recuperarme tratar de salir adelante este chico pues se me terminó despidiendo por completo de mi vida así me dolió porque recién había pasado por tanto pero lo más importante que tenía en mi vida pues estaba bien que pues mi hijo mi niño precioso pero si fue un año hay que me golpeó bastante duro como les digo ha pasado 21 años ya de todo esto y al menos de la muerte de mi hermano es algo que simplemente aprendí a vivir con el dolor aprendí a vivir sin saber que está aquí en este plano terrenal pero si fue un año que realmente me costó mucho 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 salir adelante pero eso fue lo que me pasó se cumplió creo que de una forma u otra todo absolutamente todo lo que esta persona me predijo en su regalo de navidad en su lectura de cartas se me cumplió todo no me quedo debiendo absolutamente nada porque inclusive la luz al final del túnel llegó con los años llegó como cuatro años cuatro años cuatro años y medio después que fue cuando conocí a pepe y ustedes ya la historia les digo yo era una persona muy escéptica esto de la lectura de cartas esto de predecir el futuro pero contando esta mi experiencia creo que si hay personas que tienen ese don de leer el futuro a través de las cartas yo les soy de interés después si me he hecho leer las cartas ahora poco me le dieron unas unas cartas del tarot no recuerdo si era de los ángeles que estaré por subirles ese vídeo al respecto y así pero bueno esto fue mi historieta en esto fue lo que viví y cómo se cumplió todo lo que me dijeron en las cartas si ustedes han tenido alguna experiencia con lectura de cartas que les haya pues les haya dicho tal cual déjenmelo dicho en los comentarios a ver si pues a ustedes también les salió la lectura de cartas tal cual o sea déjenme de hecho en los comentarios sus experiencias con la lectura pero bueno antes de despedirnos vamos a presumir nuestro maquillaje y pues les acabé de presumir nuestro maquillaje terminado que me gustó es bastante veras y la niega como una puestita del sol en los ojos esta paleta natasha de nona me encanta y me alegro haberla utilizado porque la saqué de mi colección para utilizarla para este maquillaje pero bueno les estaré leyendo en los comentarios a ver si a ustedes les ha pasado algo similar o les leyeron la carta y todo resultó ser un fraude no sé vamos a chimear bastante aquí bajito por lo pronto eso ha sido todo por esta historieta en el día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chimucitos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijaco pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta feliz a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te enuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y yo me despido de ti haciéndote todo pero todo pero todito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy pero muy grande para mis chimucitos y mis consentidos